Si caen los muros nos destruirán, nuestros enemigos desanimarán. Si caen los muros nos destruirán, nuestros enemigos desanimarán. Con fe y con amor serán restaurados. En el corazón Dios se está ayudando. Con fe y con amor serán restaurados. En el corazón Dios se está ayudando. Si ya no hay muros todos saquearán. Restauremos todo y Dios morará. Si ya no hay muros todos saquearán. Restauremos todo y Dios morará. Con fe y con amor serán restaurados. En el corazón Dios se está ayudando. Con fe y con amor serán restaurados. En el corazón Dios se está ayudando. Los muros internos nos protegerán. Si Dios está adentro no los botarán. Los muros internos nos protegerán. Si Dios está adentro no los botarán. Con fe y con amor serán restaurados. En el corazón Dios se está ayudando. Con fe y con amor serán restaurados. En el corazón Dios se está ayudando.